Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en una entrevista para mi canal y hoy estoy con Nerox, que se presente él Y bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista para que la gente que le conozca un poco más Bueno, tu nombre real, ¿cómo es? Me llamo Luis Vale, y bueno, tú tienes un canal, ¿no? Sí, el canal es IamNeroxIV ¿Y hace cuánto te lo creaste? Pues exactamente, creo que hace un mes y cuatro días, o cinco días me parece 21 de junio, el día de mi cumpleaños, por cierto Vale, perfecto, ¿y qué tipo de vídeos subes a tu canal? Pues solía subir COD, pero bueno, es otro tema aparte lo del COD Y estoy subiendo algún Wildstroke, que otro de algún juego así que me guste Voy a empezar a subir algo de Minecraft LoL, a lo mejor, no sé, pero COD no creo que suba Subiré algún mapa nuevo y poco más Eso, subo Wildstroke y así algún juego que me guste Por variar un poquito, ¿no? Sí, porque hay muchísimos canales en la comunidad que solo suben COD y COD Happy Wheels Que es lo que da visitas, que en realidad no es una cosa que me importe mucho, la verdad Pero veo que yo los vídeos me los intento currar lo máximo posible Y me gusta que algo que hago con trabajo tenga un buen reconocimiento Sí, la verdad es que sí Vale, ¿y juegas competitivo? ¿Has jugado? Sí, he jugado competitivo contigo además Estaba en el clan de tu clan Y bueno, últimamente no juego competitivo porque Por diversos motivos que no me divierten o no me gusta ya Y bueno, lo he dejado durante un tiempo Te termina aburriendo, ¿no? Sí, a mí sí, al menos Y ahora también la temporada esta de verano Me empieza a tocar la Xbox, increíble, ¿eh? Sí, hace que no entro a jugar a la Xbox Creo que una semana y pico, dos semanas Y no, tampoco, no me estoy muriendo, ¿eh? Por no tocarla, o sea Sí, sí No tengo por qué estar todo el día Que estás tranquilo, vamos Sí, sí, no me preocupa Y bueno, ¿conoces mi canal inglés que me creé hace un par de días? Sí, sí, BISAC Show, creo que era o algo así, ¿no? ¿Qué te parece? Mejor no comentar Que luego me echas Vale, vale Y bueno, coméntanos un poco ¿Qué esperas de tu canal de YouTube? ¿A qué esperas llegar? ¿Qué buscas y tal? Coméntanos un poco Bueno, yo lo que busco en el canal de YouTube Tampoco quiero ser el YouTuber más grande Que jamás hayáis visto Pero bueno, yo estoy aquí para divertirme No estoy para conseguir visitas Ni para demostrar que soy el mejor jugador del mundo De cualquier juego Sino simplemente hago vídeos Intento que a vosotros os guste lo que hago También tenéis que tener en cuenta Que lo que hace una persona Le tiene que gustar a él mismo Y si a él mismo no le gusta No tiene por qué hacerlo Hay algunos YouTubers Como bien sabréis Que suben vídeos Simplemente Aunque no les gusten Simplemente porque dan visitas No estoy buscando eso Busco divertirme Tener más subs Evidentemente Cuantos más mejor No os discrimino a ninguno Y bueno Subo lo que os gusta A vosotros Y lo que me gusta a mí A la vez Y solo busco Que os divirtáis Es una palabra Que YouTube es un hobby Y que venimos aquí A pasárnoslo bien Vamos Exacto Y no por un tema de dinero Ni todo el rollo Exacto Pues perfecto Por mí todo aclarado Pasaros por su canal Lo dejaré en la descripción Para quien se quiera pasar Y suscribirse Y nada Vamos a A finalizar esta entrevista Ha sido un placer Nero Como siempre Igualmente Pablo Y nada Votad like Me gusta Y suscribíos a su canal Adiós